Música Bienvenidos a su informativo más informal de toda la red Hoy es jueves de bebamos hasta perdernos el asco mutuamente Una noticia que me sacó mucho de onda fue que ayer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa hicieron una manifestación a favor del Chapo Guzmán Neta da mendiga, gente está loquísima Que primero lo quieren en la cárcel, que ahora ya lo quieren fuera Contenía mensajes como Sinaloa es tuyo, queremos libre al Chapo Hasta lo dejé como de canción Como de protesta Sinaloa es tuyo, queremos libre al Chapo Sinaloa es tuyo, queremos libre al Chapo Sinaloa es tuyo, queremos libre al Chapo Yo, yo, ni, gui Los asistentes se dieron cita en Culiacán en el atrio de La Lomita para exigir el respeto a los derechos humanos del narcotraficante Ahora resulta que el Chapo es el moderno Robin Hood, no mami blue Que se lleve a cabo un juicio justo y transparente con todos los derechos que la ley ampara Destaca una de las papeletas de la manifestación En ella también se rechaza la extradición del narcotraficante a Estados Unidos Cosa que no creo que pase, no se van a llevar al Chapo a Estados Unidos Aquí calladito se ve más bonito Déjenme les cuento, como dice López Dóriga Que luego de haber presentado una denuncia por presuntos actos de corrupción por parte del secretario técnico de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados Alejandro Méndez González La diputada Zuleima Huidobro González señaló que ha recibido varias amenazas ¿No será paranoica? Todos los que están metidos en chanchulli son paranoicos De acuerdo con la legisladora, Méndez González condicionó la gestión de recursos a organizaciones culturales a cambio de recibir un porcentaje del monto que les fuera aprobado Esas cosas de pedir mochadas son súper comunes aquí como pedir torta de tamal todos los días Algo así Bueno, pues la diputada Huidobro González Lo había dicho bien Bueno, pues la diputada Huidobro González aseguró que después de haber presentado la denuncia ante la PGR comenzó a recibir amenazas vía telefónica tanto en su casa como en su celular Bueno, pues esperemos que las autoridades investiguen estas cosas y si descubren que el Alejandro Méndez es culpable de sus chanchullis ¡Pues sancionenlo! Y si descubren que Suleyma es la mentira pues deberían de fregársela y atorársela por chismosa Tu vieja chimiscolera de vecindad ¿No has escuchado lo de chimiscolera? ¿Qué quiere decir? ¿Chismosa? Ajá Es de tu pueblo natal Así es Es de los cajeteros Chimiscolera es mi nueva palabra Por fin la Suprema Corte de Justicia hizo justicia Ya era hora, oigan, ¿de verdad se pasa? Porque el Hotel Mayan Palace de la ciudad de Acapulco tendrá que pagar una histórica indemnización de 30 millones de pesos por el daño moral que causó a los padres de un joven que murió en las instalaciones del hotel debido a las conductas negligentes de la empresa ¡Tiemblen empresas negligentes! Si por si no se acuerdan, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre del 2010 cuando Ángel Sinue murió luego más de 20 minutos de sufrir la descarga eléctrica hasta que sus compañeros de viaje lograron desconectar la electricidad Estos hoteles son súper de lujo y ni te pela En la sentencia del ministro Arturo Saldívar se estableció que el monto que se fije como compensación debe ser suficiente para resarcir el daño sufrido por las víctimas Pues miren, bravo y no empiecen de moralistas que ¡Ay! Eso no vale la vida del ser querido No es por eso Simple y sencillamente también tienen que darle una lección a los hoteles ¡No mames! Y le habían ofrecido por ser de clase media a la familia le habían ofrecido 8 mil pesos O sea, no mames Oigan, la lagartija naranja Laura Bozzo sigue haciendo de la suya ¡Ay, mujer! Resulta que el abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México Manuel Alejandro Vázquez Flores denunció que familiares, amigos y personas allegadas a él han sido víctimas de amenazas con la finalidad de que desista de las peticiones para que la conductora de Televisa Laura Bozzo salga de México De verdad es mucho pedo regresar a la lagartija a su país Es que ¿Quién le quiere? ¡Los pobres la queremos! Yo sí te quiero No, a mí... ya no A mí sí me cae bien Solo doy la nota y la odio porque solo así me aman Solo así también hay rating aquí Se dice que los ejecutivos de Televisa la odian pero da rating y por eso la tienen ahí Eres bien listo, René ¡Me quiero niña! Vázquez Flores denunció que las amenazas han sido a nombre de la conductora peruana y que éstas se comenzaron a presentar luego de solicitar la expulsión de México y la salida del aire del programa de la conductora Miren, es más fácil Si dejan de ver el programa quitan a la pinche vieja esta de Televisa y tan tan, se acaba el rating Bueno amigos, como nadie me puso aquí abajo de qué quisieran que tratara los jueves de música ningún grupo en específico Yo me tomé la libertad porque soy la conductora del programa Y les voy a dejar aquí el corrido del Chapo Ahora que está de moda, para que lo disfruten mucho Cuando escuché la noticia Que habían agarrado al Chapo Con un nudo en la garganta Estos besos fui juntando Me dije no puede ser Que se le durmiera el gallo Por medio de inteligencia Anda diciendo el gobierno Que capturaron al Chapo El viejo ha de estar diciendo Aunque me encuentre en las rejas El rey yo seguiré siendo Arriba mi Sinaloa Y arriba el Chapo Guzmán Denle like al video y compártanlo Síganme en Twitter Arroba no mami blue Goodbye Peace out Joe Joe